¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esperando que hayan pasado un lindo fin de semana y nosotros muy contentos de recibirlos aquí nuevamente. Con recetas diferentes y novedosas que tenemos para compartir con ustedes. Hoy tenemos un bizcochuelo milán. Es un postre delicioso. Se los voy a adelantar. Ahí están viendo la imagen. Vamos a hacer una pasta como de tres leches. Digámoslo así. No es un tres leches. Solo les estoy diciendo que es la pasta de bizcochuelo. Por eso se llama bizcochuelo. Luego hacemos una crema muy sabrosa. Y de chocolate y otra de carne. Y así vamos a montar ese postre que ustedes están viendo. Tengo aquí todo listo para iniciar. Yo sé que les gusta darse una idea bien clara del plato terminado, del postre terminado, como lo acaban de ver, y también de los ingredientes que vamos a necesitar. Eso se los regala Cristal. Para nuestro bizcochuelo milán necesitamos seis huevos, media taza de azúcar, una taza de harina y una cucharadita de polvo de hornear. Para la crema de café serían una taza de leche, taza y media de leche evaporada, media taza de café, cuatro cucharadas de crema de café lisano, opcional, y dos tazas de marshmallows blancos. Para la crema de chocolate serían dos tazas de leche, media taza de azúcar, cuatro cucharadas de cocoa, tres cucharadas de féculo de maíz maicena, y para decorar una taza de good topping con dos cucharadas de crema de café lisano. Muy bien, iniciemos entonces con el bizcochuelo. Si quieren anotan bizcochuelo para que les quede bien clara cada paso de la receta. Tenemos seis huevos que están a temperatura ambiente y separados. Acá tenemos las claras, acá las yemas, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a poner en nuestra batidora son las seis claras. Las tomamos por acá. Las vamos a batir. A que estén a punto de nieve. Y cuando estén a punto de nieve le agregamos media taza de azúcar. Este es muy fácil porque no tenemos que batir luego las yemas en otro tazón, sino que aquí mismo. Lo van a ver. Vamos a ocupar un par de estirando. Ahorita les cuento cómo lo preparamos. Lo que sí pueden ir adelantando es recalentando el horno a 350 grados. Muy bien, ya las claras están a punto de nieve. Entonces vamos a comenzar a incorporar media taza de azúcar en forma de lluvia. Y después de incorporar el azúcar vamos a dejar batir por tres minutos para luego incorporar las yemas y batir un ratito más. Vamos ahora a nuestra pizca de motivación mientras transcurren estos tres minutos. Libertad es salir al mundo a buscar lo que creo que necesito en lugar de vivir, esperando que otro me dé el permiso para conseguirlo. Ahora sí, transcurrieron los tres minutos, entonces tenemos las seis yemas que vamos a agregar una a una. Y otro detalle importante es que esto lo vamos a dejar batir cinco minutos. Después de que agregamos las yemas dejamos cinco minutos. Vean que tanto los tres minutos de las claras como los cinco minutos cuando agregamos las yemas son tiempos de batir importantísimo para dar ese volumen que necesitamos a este bizcochuelo. Transcurrido estos cinco minutos vamos a cernir una taza de harina con una cucharadita de polvo de horner y lo incorporamos en movimiento envolvido. Esperemos que transcurran estos cinco minutos. Aquí estaba preparando el Pyrex, ahorita les cuento cómo es. Bueno vean, por ahora ya suspendemos el partido. Vamos a... Apertar esto. Como les decía, aquí en el cernidor Voy a poner una taza de harina Con una cucharadita de polvo de hornear Aquí tengo la taza de harina En la cual voy a poner de una vez la cucharadita de polvo de hornear Y ahora Esta mezcla La ponemos en el cernidor Y vamos a ir incorporando Al batido Y con una espátula de goma Movemos Con movimiento envolvente Esto lo vamos a poner en el pájaro rectangular grande que ya les voy a explicar Lo vamos paso a paso, ¿verdad? Importante que quede bien incorporada la harina y el polvo de hornear Nuestro nuevo proyecto que junto a ustedes hemos creado Nuestra tienda virtual de visitería y accesorios Pueden conseguir todos los collares que yo utilicé en el programa Entre otros estilos más Y se los llevaremos hasta su casa O donde usted lo prefiera También pueden verlos físicamente en nuestras oficinas con cita previa Recuerden llamar al 2225 4050 si alguno les gusta O bien encargarlos desde nuestra página Todas las semanas tendremos estilos nuevos y a precios muy económicos Lo mejor de la moda en Vivianas Collection Quiero contarles que en Cristal Supermercado Ustedes encuentran todos los electrodomésticos ideales para nuestra cocina Como estos que están viendo a excelentes precios Recuerden que Cristal Supermercado cuenta con una gran trayectoria Y ofrece productos de calidad a los consumidores a un precio justo Además es una empresa 100% costarricense Recuerden Cristal Supermercado de la Pox en Curiabat 800 metros al sur También les voy a recordar el teléfono 22 83 63 44 ¿Verdad que todos tenemos problemas en algún momento en nuestra casa? De que se nos taqueó la pila, el lavatorio, el baño Bueno, a mí me acaba de pasar en mi cocina Y les cuento que quedé muy satisfecha con la empresa Servicios Sanitarios Angulo Herrera S.A. Ellos son especialistas en destaqueo de tuberías De fregaderos, de como les dije, de baños, de pilas De tuberías en general, también tienen limpieza De trampas de grasa Construcción de drenajes y mucho más Las pueden llamar y hacer un presupuesto sin compromiso Al 85 90 4465 Ahí lo están viendo Recuerden Servicios Sanitarios Angulo Herrera S.A. Porque yo los utilicé en mi casa Se los recomiendo Visite Euromobilia y conozca más sobre ellos Diseñan su cocina en 30 minutos y sin compromiso Bueno, ahora sí, vean Tengo un Pyrex rectangular grande Lo aceite ligeramente, con muy poquito Solo con la brochita le pasé Forré el fondo tan solo El fondo con papel encerado O papel parchment Volví a engrasar y enharineé ligeramente Ahora sí, vertemos la pasta Vean qué rica, qué esponjosa se ve Si siguen paso a paso la receta Tal cual les va a quedar a ustedes Muy bien Emparejamos y voy a llevar al horno Que ya está precalentado a 350 grados Por 20 minutos aproximadamente Ahora vamos a comenzar a hacer la crema de café Ahí podemos ir viendo los ingredientes Bueno, ahora sí Tenemos el bizcochuelo en el horno Entonces lo que vamos a hacer es la crema de café Y después la crema de chocolate En una olla, sin llevar el calor todavía Sino que primero lo mezclamos Voy a poner Una taza de leche Leche corriente Una taza de leche Taza y media de leche evaporada Y media taza de café preparado Así como el que nos vamos a tomar En el desayuno o en la tarde Mezclamos y ahora sí encendemos el calor Esta es muy rica porque tiene marshmallows En el momento que esto comience a hervir Vamos entonces a incorporar Son dos tazas de marshmallows Pero como a veces no conseguimos grandes Sino que pequeñitos Entonces nos cuesta un poquito medir las tazas Entonces también se los doy por peso Dos tazas de marshmallows equivalen a 100 gramos Para que calculen mejor la bolsa también Si les compran generalmente trae como 400 gramos La bolsa grande Entonces la dividen en cuatro Y ahí ya tienen la medida más fácil ¿Verdad? Ahora sí vamos a dejar que esto comience a hervir Cuando comienza a hervir Entonces incorporamos los marshmallows Nosotros lo volvemos hasta que se derrita ¿Está bien? Lo que no quiero es adelantarme a la de chocolate Para no confundirlos Prefiero terminar primero un procedimiento Y luego el otro Quiero contarles también Que es opcional Por aquello que hayan niños Y no le quieren agregar Pero si ustedes quieren Le pueden poner a esta misma crema La crema de café lisano Es deliciosa Se la voy a poner aquí en este pichelito Para que la vean Y esta crema de café Recuerden que la consiguen De la marca lisano A precios muy económicos Y de excelente calidad Ustedes pueden llamarnos aquí a la oficina Y nosotros les indicamos El distribuidor más cercano O bien pueden llamar directamente También a licores lisano Hay dos teléfonos Yo antes les daba el 24-41-45-45 Eso todavía funciona Pero lógicamente están creciendo Gracias a Dios Y tienen otro 24-31-21-06 Ahí los están viendo Bueno, entonces como les dije Es opcional ponerles la crema Yo le voy a poner en este momento Para que llene un poquito Y así el licor se evapora Claro, no le voy a poner todo esto Yo guardo Voy a ponerles Una Dos Tres Y cuatro cucharadas De crema de café Lisano Por cierto, ustedes saben Que tienen ahora un embrujo De café Liquísimo Y también la crema Los dos Para ellos lo están viendo Bueno, ahora si vean Que ya comenzó a hervir La crema Vamos a agregar Los marshmallows Recuerden que los marshmallows Al derretirse Tienden a subir Por eso estoy usando Una olla grande ¿Verdad? Cualquier cosa Apagan el calor Y lo vuelven a encender ¿Verdad? Porque Los marshmallows Generalmente se terminan De derretir Hasta con el calor Que hay reservado De la crema Quiero demostrarles Que la pasta Ya salió del horno Me quedo Estuvo los 20 minutos Ahí la están viendo Y ya que estamos Casi listos Para montar Nuestro postre Nos falta Cela de chocolate Que ya la vamos A comenzar a hacer Nada más esperamos Que los marshmallows Se derritan Bueno ahora si Ya se derritieron De todos los marshmallows Esto lo apartamos Del calor Y ahora vamos A hacer la de chocolate Que es muy sencilla Voy a revolver Acá mejor Pondremos por acá Porque voy a traer También un batidor De globo Vamos a poner Acá Dos tazas De leche Tengo por acá Cocoa Que la compré en tips La cocoa de repostería Cuatro cucharadas Dos Tres, cuatro Ahí está a medida ya Cuatro cucharadas De cocoa Que conseguimos en tips Y tengo por acá Maicera Voy a poner Una Tres cucharadas De maicera Mezclamos Vean que lo estoy Haciendo fuera del calor Hasta que La maicera Se disuelva En la leche Voy a llevarlo Al calor ¿Verdad? Ahora si Lo llevo al calor Hasta que comience a hervir Si les parece Vamos con Euromovilia Y ya casi regresamos Vamos a una pausa Con Euromovilia Calidad Calidad Diseño Y distinción Todas podemos tener Manos de princesa Como nos los merecemos Con Kiss Beauty Aesthetic Center Les recomiendo Que pidan su cita Pueden tener Esmaltado opi Esmaltado opi Sermi permanente Gel color Y efecto espejo Y efecto espejo Recuerden que Kiss Beauty And Esthetic Center Están localizados En el Mall San Pedro En el primer piso Al final del pasillo principal Pueden hacer su cita Llamando al 4031-1115 O bien Escribiendo al Whatsapp 7188-7067 Quiero recomendarles Para todas las recetas Que utilicen Amaretto Menta El triple sec Que es el licor de naranja El curacao En fin Todas estas Sabrosas recetas Que preparamos Que yo siempre utilizo Las cremas Lizano Pueden conseguirlas Llamando al 2441-4545 Ellos les indicarán El distribuidor más cercano O bien Pueden llamarnos también A la oficina Que con mucho gusto Les ayudamos Cremas Lizano Les quiero recordar Que ustedes pueden hacer Sus pedidos Del mejor queque de chocolate El queque de chocolate bárbara Es muy sabroso Muy grande Y lo pueden pedir Al 2225-4050 Recuerden que es un queque de chocolate Relleno de dulce de leche Ahí lo están viendo 2225-4050 Para sus pedidos O bien visiten Su página de Facebook Queque de chocolate bárbara Es importante Que todos sepamos Sobre etiqueta Y protocolo Quiero contarles Que la agencia Imagination De Karina Ramos Está ofreciendo Este curso Es una charla Es una charla con un máster En relaciones públicas Que es profesor universitario También De relaciones públicas Y etiqueta protocolo La charla La charla incluye La charla incluye La parte social Y la etiqueta En la mesa Después de eso También les ofrecen Una cata de vinos Con su respectivo Maridaje Importantísimo Para solicitar información O inscribirse Pueden hacerlo Por medio de la página De Facebook Imagination Agency O bien Llamando al teléfono 83 93 98 37 Ustedes saben Que debemos estar Muy pendientes Que nuestra casa Nuestra cocina Nuestras oficinas Siempre estén libres De plagas Por eso Quiero recomendarles Tecniplagas Escazú Ellos realizan Un manejo integrado De plagas Como insectos Roedores Murciélagos Y más Son muy responsables Y muy efectivos Quiero contarles Los teléfonos En San José Pueden llamar Al 24 16 25 01 Y también tienen Una sucursal En Punta Arenas Que es el 26 60 09 24 Recuerden muy bien Tecniplagas Escazú Es la que Nosotros Les recomendamos Hola como está Vengo de DRIPS Y nos llegó Una raspadora De hielo Increíble Usted puede hacer Smoothies Granizados Postres O que se yo Unos cocteles Para esta navidad Y funciona así Ponemos poquito hielo Poquito Acomodamos Siguiendo las guías Del producto Y cerramos Y quiere ver Lo fácil Que es Si desea Hacerse un granizado Vean que fácil Esta navidad Puede regalar Una raspadora De hielo Hay cosas Que debe saber No puede encenderla Más de un minuto Tiene que dejarla Descansar Porque es de uso Doméstico Que le parece Un granizado Casi de fácil Usted puede hacerse Sus granizados Cocteles O smoothies Y además Puede conseguir Miles de panillos Para decorar Sus platos Y sus cocteles Esta navidad Como estos Que vienen ya Con cuchara Para que se pueda Comer su granizado En forma correcta Ya sabe Tips Cuatro tiendas Para usted En San José En la avenida segunda San Pedro Pavas Y Liberia Visitenos Bueno, ahora sí Aquí tenemos la pasta Tenemos las dos salsas La de café Que está por acá Que está bien líquida Claro que eso va a espesar Pero queremos bañar El bizcochuelo Y la de chocolate Vean que quedó muy bien Esto es importantísimo Que estemos revolviendo Constantemente Mientras está en el calor Para que les quede así Bien tersa Entonces, ahora Teníamos la pasta También por acá El bizcochuelo Vamos a Despegar del Pyrex Con una espátula Por eso Le pusimos papelito Abajo Para poderlo Desmoldar Eso hay que Desmoldarlo caliente ¿Verdad? Pueden dejarlo Refrescar un poquito Tanto Porque tiene que estar Hirviendo Para desmoldarlo ¿Verdad? Porque no lo vamos A enrollar Eliminamos el papel Aquí tenemos El bizcochuelo Entonces ahora Con un cuchillo De sierra Vamos a cortarlo En tiras Luego en cuadritos ¿Ven? Así puede ser Y así Queda más o menos Como de este tamaño Como les dije El pozo Lo podemos montar En el mismo Pyrex Si ustedes tienen Una copa O alguna dulcera Como esa También la pueden utilizar Eso es opcional Aquí tenemos El bizcochuelo Ya partido En 50 trozos Tenemos la crema De marshmallows O la crema de café Que está líquida Porque todavía está tibia Y la de chocolate Que ya está espesa Entonces Bueno Yo voy a bajar Esto de acá Para poderlo hacer Con mayor Tranquilidad Voy a poner En el fondo De la copa O del Pyrex Pedacitos De bizcochuelo Y bañamos Con la crema De café Ahora Ponemos más bizcochuelo Y así vamos alternando Hasta terminar Para poner Por último La crema De chocolate Bueno Ahora Ya tendríamos Las capas De bizcochuelo Con la crema De café Aquí tengo La de chocolate Siempre Antes de ponerla Le vamos a Dar una vueltita Más Y la colocamos Encima Así mantenemos En refrigeración Hasta el momento De servir Mostro muy delicado Muy fino Que le va a gustar A todo mundo Si quieren Ahora vamos A revisar Los ingredientes A cristal supermercado Les recomiendo Hacer sus compras En cristal Supermercado La mejor opción Para nuestro bizcochuelo Milán Necesitamos 6 huevos Media taza de azúcar Una taza de harina Y una cucharadita De polvo de hornear Para la crema De café Serían Una taza de leche Taza y media De leche evaporada Media taza de café 4 cucharadas de crema De café Lissano Opcional Y dos tazas De marshmallows Blancos Para la crema De chocolate Serían Dos tazas de leche Media taza De azúcar Cuatro cucharadas De cocoa 3 cucharadas De fécula De maíz Maicena Y para decorar Una taza De whip topping Con dos cucharadas De crema De café Lissano Cristal supermercado De la Pops Curridabat 600 metros Al sur En Plaza Cristal Bueno vean Ya le puse El whip topping Batido Con un poquito De licor de café Vean que bonito Que queda Y lo podemos Adonar Con unos barquillos Postre Exquisito ¿Verdad? Vamos al repaso De la receta De nuestro Biscochuelo Milán Euromobilia Siempre pensando En nosotros Nos presenta El repaso De la receta Del día de hoy Hoy preparamos Un exquisito postre Biscochuelo Milán Primero Vamos a preparar El bizcochuelo Para eso Batimos Seis claras A punto A punto De nieve Le agregamos Media taza De azúcar Batimos Por 3 minutos Luego Agregamos Las yemas Una a una Y continuamos Batiendo Por 5 minutos Apartamos El tazón De la batidora Y agregamos Cernido Una taza De harina Con una Cucharadita De polvo De hornear A mano Con movimiento Envolvente Esta pasta La vertemos En un Pire rectangular Grande Que está Engrasado Forrado Con papel Encerado El fondo Vuelto a encerar Vuelto a engrasar Y enharinar El horno Lo tenemos Precalentado A 350 grados Y lo vamos A llevar Por 20 minutos Al salir Del horno Lo desmoldamos Sobre una tabla Y lo cortamos En 50 trocitos Ahora Para la crema De café En una olla Mezclamos Una taza De leche Con taza Y media De leche Evaporada Y media Taza de café Cuando comenzó A hervir Le agregamos 4 cucharadas De crema De café Lisano Que es opcional Y dos tazas De marshmallows Que equivalen A 100 gramos Dejamos Al calor Hasta que se derritieran Y apartamos Revolviendo constantemente Luego preparamos La crema De chocolate Para eso En una olla También vamos A mezclar Dos tazas De leche Media taza De azúcar 4 cucharadas De cocoa Y 3 cucharadas De fécula De maíz Lo llevamos A calor Revolviendo Constantemente Hasta que Espece Apartamos A más cremas Ahora En una copa O en el mismo Pires O en una dulcera Vamos a alternar Capas De bizcochuelo Que vamos A ir bañando Con la crema De café Por último Vertemos Toda la crema De chocolate Y decoramos Batiendo Una taza De whip topping De tips Batido Con dos cucharadas De licor De café Lissano O crema De café Decoramos De barquillos Y listo Nuestro bizcochuelo Milán Bueno Y aquí tenemos Nuestro postre Delicioso Bizcochuelo Milán Aquí se los alcé Para que lo puedan Apreciar bien Las capas Ahora sí Lo vamos a poner Acá Y listo Bueno amigos Recuerden seguirnos En nuestra página De facebook Viviana en tu cocina También les recuerdo Que ya tenemos La nueva colección De Viviana's collection En nuestra página De facebook Ahí están viendo La página Y otra recomendación Bueno el curso De viernes y sábado Que es la cena completa Para el día del padre Así que espero Su llamada De 22 25 40 50 Que Dios los colme bendiciones Se cuidan mucho Y se portan muy bien De 22 Este group Que es la cena completa